al leer un cuento o escuchar una leyenda de fantasía las hadas son omnipresentes seres llenos de sabiduría bondad y en ocasiones con una actitud malévola son aquellas criaturas que al escuchar su nombre se nos viene en mente del cómo serían en realidad en el caso de existir de dónde provienen cómo es que llegaron a hacer lo que hoy tenemos hacia ellas una manera de imaginarnos las físicamente las famosas guardianas de los bosques y la naturaleza en general además de castigadoras a quienes no respetan su hábitat hoy conoceremos más sobre estos fantásticos seres feéricos las cualidades que tienen su origen y además los tipos en las que se clasifican acompáñenme en esta nueva aventura relájate y busca un buen lugar para escuchar este vídeo las hadas conocidas también como hados en la mitología griega y romana son espíritus protectores de la naturaleza las tradiciones las relacionan con la misma familia de los elfos nomos y duendes también nos llama la atención su gran belleza sabiduría y talento que éstas poseen por lo que gozan de un gran conocimiento de las plantas árboles y piedras utilizando estas últimas para realizar conjuros y hechizos que les pueden beneficiar tanto a su encanto como a su riqueza material algunos autores entre ellos colin de planes nos aclara que el origen de estas criaturas es en la mitología celta y en las diferentes historias que recorrían en europa central vinculando así animo en la famosa dama del lago como la primera o una de las primeras hadas en aparecer varias leyendas celtas hacen referencia al reino de los os si que posiblemente serían una posible raza de hadas ya que tienen características similares a como las describen diferentes autores a las propias hadas como seres semidivinos que viven entre nuestro mundo y otro desconocido presentan lazos muy importantes con la naturaleza y las deidades quienes en algunas leyendas son descritos como gente pequeña de tez blanca y ojos muy negros a veces también las hadas se describen asumiendo el aspecto de un animal en escocia era peculiar para las hadas femeninas asumir la forma de un ciervo mientras las brujas tomaban la forma de ratones liebres gatos gaviotas u ovejas negras hablamos de hadas femeninas pero podrían también haber hadas hombres pues según la mitología griega tenemos al gran oberón quien es el rey de las hadas además que también había podido tener muchas más hadas hombres como compañía posiblemente el origen de las hadas hombres remonte a la literatura medieval donde estos seres tenían frecuentemente el deseo de irse con un hombre para poder crear su propia familia los convencen con regalos fortunas y pues ser su amante compañera y lo más importante ser la madre de sus hijos que podrían venir al mundo con dones heredados por parte de la madre y así procrear más hadas mujeres como también hombres el comportamiento de las hadas era impredecible podían ser pacíficas buenas bondadosas pero también perversas con quienes tenían la voluntad de irrumpir en su hábitat llegaban a raptar niños para cambiarlos por seres feéricos igual a los niños raptados con la finalidad de crear una estirpe humana pero poco tiempo duraban estos niños ya que su semblante siempre era la de un párvulo pálido y enfermo por ese motivo en edad media se tenía la creencia que todo niño pálido y delgado era considerado un hijo o hija de algún hada cabe la posibilidad que los humanos fueran transformados también en hadas las hadas naturales convertían a mujeres en hadas por haber faltado el respeto o infracción para con la naturaleza quien ha sufrido este severo encantamiento sólo tiene dos posibilidades de retomar su vida normal la noche de san juan y el acudir a algún manantial de aguas cristalinas el agua cristalina y la noche de san juan posee un portal que cruza nuestro mundo con el de las hadas y si aprovechaba estas circunstancias del castigado o castigada podía retomar su vida normal de lo contrario tendría que esperar hasta la próxima noche de san juan resultando demasiado larga la espera ya que en el mundo de las hadas un día puede durar un mes un año o hasta un siglo hay variedad de hadas pero todas ellas independientes de la mitología celta en la que tienen origen siendo todas ellas simplemente especulaciones y fusión de distintas mitologías estas clasificaciones y asociaciones con los elementos son contemporáneas creadas por los creyentes de esoterismo y espiritismo algunas de estas clasificaciones son las lamias hadas de la mitología vasca poseen largos cabellos sus pies son palmeados como los de un pato exceptuando a las lamias marinas semejantes a una sirena ninfas son hadas de la mitología griega que pueden ser náyades pueblan los ríos a veces son hijas de las propias ninfas por ejemplo eurídice nereidas ninfas del mar mediterráneo hijas de nereo destacan anfítrite y tetis oceánides hijas del océano destacan metis madre de etenea y doris madre de nereidas jamadriades ninfas ligadas a un árbol concreto de tal modo que si este era cortado la ninfa moría con él meliades ninfas de los fresnos nacen de la sangre de urano sílfides hadas de los vientos salamandras hadas del fuego y las triunfas que vienen a ser las hadas de la tierra sin duda alguna las hadas son seres misteriosos sabios y amantes de la naturaleza no hay prueba de su existencia pero siempre estarán en el colectivo imaginario y les recordaremos a leer un cuento o libro que nos hablen de las fascinantes hadas y y y Gracias.